La pasarela Las heridas y los conflictos hoy son solo testimonios de vida que hacen parte del pasado de mujeres jóvenes y adultas que sin miedo revelan su historia y caminan ante un nuevo presente. Una pasarela distinta que rompe con los estereotipos de belleza y los límites marcados por nuestra sociedad. En la pasarela Ángeles 2014 no solo desfilaron mujeres encantadoras, también salieron a flote valores como el amor, el autocuidado y las experiencias vividas que hoy por hoy exclaman libertad. Que si les parece duro esforzarse y ser diferentes, sigan, sigan llevando la identidad con la que Dios los trajo al mundo.